Miren, hoy voy a cocinar este menudo o pancita, como le conozcan ustedes, porque luego me regañan. Decídete cómo se llama. Pues es que luego a veces en varias partes les conocen por diferente nombre. Por eso doy muchos nombres para ver cómo los conocen. Pero bueno, este nada más lo conozco por menudo y pancita. No sé si tenga otro nombre. Ya lo puse hervir. Ahorita voy a poner mi jitomate, mis chiles a hervir. Miren, aquí ya están hirviendo los chiles con los jitomates. Ya nomás un poquitito ya. Pero esto ya está. La pancita también ya está. Ya nomás le voy a agregar lo que es esto y maíz de pozole. Miren cómo está el tiempo. Ya creo que ya dejó de llover. Ya dejó de hacer aire. Estaba un aire tremendo. Los árboles se veían que los iba a llevar el aire. Está súper nublado. No se ve por las... Miren, ya está aquí. Está hirviendo. No les grabé la receta. Ahí si quieren la receta y me dicen. Pero allá está aquí hirviendo. Le eché este... Ahí estoy grabando otro lado, como siempre. Le eché el... ¿Cómo se llama? Maíz de pozole. Miren. Le puse cilantro. Y esta ya está ahí otra vez. Y esto ya está. Y ya vamos a comer. Voy a picar este... Voy a picar cilantro porque a mí me gusta ponerle cilantro ya cuando ya lo serví en los platos. A muchos le ponen cebolla. A mí no me gusta. Así que no le voy a poner cebolla. Ya me serví aquí un platito. Aquí le voy a poner sus rabaniukis. Le pueden poner lechuga también. Yo no tengo. Y no compré. Se me olvidó. Y sus cilantro yukis. Y limón. A ver, espérenme. Y aquí está su limón. Ahí está. Y ahí está. ¿Quién quiere? Ok, bueno. Provechito para todos. Y nos vemos para el próximo video. Y no se les olvide de dejarme su like. Compartan. Y nos vemos para... Miren. Ven que les enseñan que estaba lloviendo. Que hasta hacía demasiado aire. Y miren como ya está el sol. Ya está bien limpio. Ya está bien azulito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!